Buenas tardes amigos, aquí les vamos a cantar una muy bonita canción, pero primero queremos mandarles saludos a nuestros amigos Huicho Zurita, Aparacio Bautista, Lorenzo Cruz, Román Mendoza, Ramiro García y Alejandro Pisa y Álvaro Pizarro que se encuentran en Nashville, Arkansas. Les damos un puerto abrazos para todos nuestros amigos y aquí les va Quítame la Vida. Tú por ahí andas diciendo que no valgo yo la pena Por tu culpa estoy sufriendo hasta el día que yo me muera No te importa mi cariño Aunque tú me vas llorando Si tu amor es mi martirio Tu desvela me está matando Siempre estaré Siempre estaré Con el alma en agonía Si no me quieres Mejor quítame la vida Muchas veces pienso darte Y a mi eterna despedida Pero no puedo olvidarte Si eres parte de mi vida Porque ves que yo te quiero Siempre me estás humillando Un amor que sea sincero Es difícil encontrarlo Siempre estaré Siempre estaré Siempre estaré Siempre estaré Con el alma en agonía Si no me quieres Si no me quieres Mejor quítame la vida